Semana de promociones en el comercio gaditano para tratar de mitigar los efectos de las restricciones de horarios y de movilidad por el coronavirus. El Black Friday se amplía en tiempo y forma porque abarcará toda esta semana y a la práctica totalidad de sectores. Moda, restauración, salud o tecnología se suman a la estrategia de descuentos más destacada antes de la campaña de Navidad. Otro es una semana completa, irá desde hoy lunes hasta el lunes siguiente para darle a los clientes más tiempo de poder ver nuestras ofertas que están colgadas en nuestra página web en cadizcentrocomercial.com y de tener tiempo suficiente con esta restricción de horarios de venir al centro y hacer posible la compra física que estamos tan necesitados de la misma. Y bueno, hay descuentos de todo tipo y en multitud de sectores. Este año hacen Black Friday muchos sectores que en otras ocasiones no habían participado de la campaña concreta. Cadiz Centro Comercial Abierto apela a la ciudadanía para que en esta coyuntura difícil para el sector se apueste por los negocios de proximidad para mantener las empresas y empleos en la ciudad. Nosotros estamos creando la ciudad que queremos con nuestro hábito de consumo. Todos tenemos familiares que seguro que están vinculados o al comercio o a la hostelería de la ciudad o tenemos hijos que queremos que en un futuro las empresas sean prósperas para que puedan trabajar aquí. Entonces es importante que cada uno vea si con su pequeño gesto puede ayudar a que esas familias sigan levantando la baraja y empleando gente. Las ofertas del Black Friday caditano ya están disponibles y se mantendrán durante toda la semana. Los descuentos y promociones se pueden consultar en la web y redes sociales de Cadiz Centro Comercial Abierto.